El gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, dio a conocer los nombres de quienes integran el gabinete que lo acompañará durante los próximos 15 meses. Jaime Darío Seguera sustituye a Marco Vinicio Aguilera, José Carlos Rodríguez llega a la Secretaría de Finanzas, Armando Sepúlveda, catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, releva a Jesús Sierra en educación. El exgerente de la CONAFOR, Jaime Rodríguez López, sustituye a Ramón Canovega en la Secretaría de Desarrollo Rural. A la Secretaría de la Mujer llega Samantha Flores en relevo de Consuelo Muro. Como secretario de Salud se designó al doctor Carlos Aranza, quien suple a Rafael Rodríguez. En la Comisión Coordinadora del Transporte, Javier Ocampo ocupará el lugar de Ignacio Colina Quirós y en la dirección del DIF, la delegada federal de Turismo, Ana Compeán, revelará a Nelly Sastre. El mandatario michoacano Jara Guerrero ratificó a la periodista Georgina Morales como coordinadora de Comunicación Social y a Roberto Monroy como secretario de Turismo. Salvador Jara solicitó al Consejo Ciudadano su apoyo para la designación de los titulares de cuatro dependencias. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. El gobernador Salvador Jara afirmó que él es el único responsable de los cambios en el gabinete, que no hay ninguna imposición y él será el único responsable si se equivoca. Soy el único responsable, si me equivoco yo, de tener la culpa de todos los movimientos que se obviven. Quienes me conocen, quienes me conocen desde la universidad, la decisión de que yo los tengo. En su primera rueda de prensa, el mandatario michoacano dijo que las tres prioridades de su gobierno serán la transparencia de los recursos, retomar los proyectos estructurales que derivan del Plan Michoacán y de las secretarías y la reactivación de las finanzas para que fluya el dinero y pagar a los proveedores. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Tras anunciar que este día presentará su solicitud de licencia ante el Congreso para mañana poder asumir el cargo de secretario de Gobierno, el diputado Jaime Darío Oseguera aseguró que el gobierno que encabeza Salvador Jara será de transición para llevar a Michoacán a la paz y armonía para que en el 2015 se puedan realizar las elecciones de donde emane un gobierno estable. Sí, es una administración de transición hacia un gobierno que vendrá dentro de un año o tres meses por seis años. Tendremos que buscar que esta sea una administración que transite hacia la regularidad. Darío Oseguera dijo que como encargado de la política interna de Michoacán, trabajará sin sectarismos ni colores partidistas. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad de Michoacán, aseguró que 15 meses son suficientes para la transición de Michoacán con liderazgos como los del presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Salvador Jara Guerrero, que sacarán al Estado del rezago que enfrentaba. Decirles que 15 meses cuando no se sabe que se quiere es una eternidad. Pero que 15 meses cuando se sabe que se quiere, cuando hay rumbo, cuando hay dirección, cuando hay un gran liderazgo por parte del presidente de la República y un liderazgo por parte de un gobernador como el doctor Jara, son suficientes para la transformación de Michoacán. La participación ciudadana en Michoacán es parte fundamental de la recuperación y el rumbo firme que está tomando el Estado, dijo el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. En el municipio de Hidalgo, Michoacán, fueron descubiertas ocho fosas clandestinas en las que se han encontrado hasta el momento restos humanos de 11 personas, informó la Procuraduría General del Estado de Michoacán. Tenemos unas investigaciones abiertas como consecuencias de denuncias que hemos recibido que nos han permitido encontrar algunas fosas clandestinas y hasta el momento llevamos 11 cuerpos localizados. Las diligencias continúan. Esto ha generado algunas detenciones, el aseguramiento de elementos de la policía. Derivado de investigaciones iniciadas por la dependencia tras la recepción de varias denuncias, se localizaron las ocho fosas en una localidad conocida como La Venta, ubicada entre Hidalgo y Zitácuaro. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. José Martín Godoy Castro, procurador de Michoacán, señaló ya hay averiguaciones previas abiertas después de denuncias que han permitido encontrar fosas clandestinas como en el municipio de Hidalgo, en donde se han encontrado 11 cuerpos. Caiga quien caiga, se dará con los responsables. Sentenció. Las diligencias continúan. Esto ha generado algunas detenciones, el aseguramiento de elementos de la policía y bueno, la investigación está abierta. Decirles que independientemente de la calidad de funcionarios públicos que tengan, todo el mundo va a responder, va a responder a los hechos que estamos investigando. Estén donde estén, nosotros iremos por todos aquellos que han generado violencia en el estado de Michoacán, aseguró el procurador. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. En Morelia se inauguró formalmente la Reunión Nacional de Jueces 2014, foro en el que se motivará el análisis y discusión de problemas y tendencias actuales del derecho. Y se busca, por tanto, un proceso moderno y funcional a la par del avance de la ciencia y la tecnología y congruente con las exigencias sociales y políticas del momento. Durante su intervención en el estrado, Pedro Ramírez Martínez, presidente de Jueces de Primera Instancia de Michoacán, mencionó que la sociedad cada vez más exige la transparencia y pronta resolución de los juicios. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El Consejo Binacional por un México Mejor, la Asociación Civil Nemach Tikali y Fuerza Migrantes Sin Fronteras anunciaron que pedirán al Instituto Nacional Electoral, INE, se instalen 15 módulos en las ciudades de Estados Unidos con mayor concentración de migrantes para que puedan votar en el 2015 y se incluya en el Congreso del Estado a un diputado migrante. El proceso electoral para nosotros michoacanos en el exterior ya comenzó, comenzó el pasado 12 de junio, pero lo malo es que este se cierre el 28 de enero del 2015. Yo estaríamos viendo lo que en vez del 28 de enero se cerrará el 28 de marzo. Destacó que el principal problema que impide votar a los michoacanos en el exterior es la falta de credencial del IFE. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.